Hola chicos, ¿cómo están? Perfecto. Bueno, yo estoy muy bien. Gracias por preguntar. Bueno, debido a la voluntad tenemos que comunicarnos de esta forma, pero como los profes de Gema los queremos muchísimo... Bueno, quisimos a través de un vídeo cortito compartirles una pequeña reflexión. Hoy quiero hablarles sobre Daniel y su relación con Dios a través de la oración. Pero para ponernos un poco en contexto vamos a hacer un hiper mega resumen sobre su vida. En el año 605 a.C. Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, atacó junto con su reino a Jerusalén, llevándose cautivos a príncipes y jóvenes del linaje real de Israel. Chicos con estudio, buena formación, enseñados en sabiduría, etc. Chicos de la realeza, por así decirlo. Entre ellos estaba Daniel, que en ese tiempo tenía solamente 17 años. Ya cautivos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a quienes cambiaron de nombres. Al parecer esto era como un proceso de transformación y dominio. Esto quiere decir que el rey, al ponerle los nombres nuevos, demostraba que era quien los dominaba y mandaba por sobre ellos. Daniel pasó a llamarse Benzazán, Ananías a Blanc, Misael a Mesac y Azarías a Betneo. A todo esto, cuando les trajeron su comida, dice la Biblia que Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, ya que eran carnes ofrecidas a sus dioses mediante rituales. Y pidió que les den de comer, tanto a él como a sus tres amigos, legumbres y de beber solo agua. Más adelante, al ver al rey que ellos estaban físicamente mejor que los demás jóvenes, que sí habían comido su comida, se sorprenden. Y gracias a que hicieron lo correcto, a pesar de la situación, Dios los bendijo con dones, conocimientos e inteligencia. Y a Daniel, además, le dio el poder de revelar sueños y misiones. Bueno, resumiendo. Daniel comienza a revelar sueños al rey, el rey se da cuenta de su potencial idón, entonces comienza a ascenderlo. Conseguía puestos cada vez más importantes. Y esto, obviamente, era motivo de celos para los brujos, hechiceros y adivinos del rey. Más adelante, Sadrach, Mesac y Abedneo se niegan a durar la enorme estatua que el rey Abogonosor construyó de sí mismo. Y son castigados echados a un horno de fuego. Y para complacer a sus dioses, muy enojado, manda a calentar el horno mucho más que de lo normal. Y cuando los soldados llegan a las puertas del horno para echar a los tres jóvenes, mueren inmediatamente por las llamas del fuego. Pero adivinen quiénes serían vivos. Exacto. Sadrach, Mesac y Abedneo. Dios había cuidado de ellos, de tal forma que cuando salieron no tenían ni siquiera un pelo quemaba. Entonces Abogonosor ve dijo a Dios. Luego de años, Dios saca del reino Abogonosor, porque si bien en cierta parte creía en su existencia y lo respetaba, no dejaba de adorar a sus dioses paganos y amar todas sus riquezas y logros. Así que lo desterró y convivió en el campo con bestias salvajes. Igual tranquilos que mucho después se arrepiente y al adorar a Dios, Dios lo saca de ese lugar. Asciende el rey Belsazar al trono, hijo de Abogonosor, pero se descontrola y monta una terrible fiesta adorando dioses, imágenes y otras cosas horribles. Y Dios le deja un mensaje en una pared que luego es revelado por Daniel. Pero esa misma noche fue hallado muerto. Y Darío de media aparece para reinar Robironia. Y acá es a donde queríamos llegar. Daniel se había convertido en el presidente más importante del reino. Es decir que después del lugar que tenía el rey, venía su puesto. Se había convertido en la persona más importante del reino. Justamente por esto es que los demás buscaban un pequeño error o una pequeña falta en contra de la ley para poder agarrarse de eso y hacer que lo expulsaran o directamente que lo maten. Entonces se les ocurrió hacer una petición de ley la cual consistía en que cualquier persona que haga un pedido o una oración a un dios que no sea uno de los suyos o a su rey, tenía que ser echado a un foso con leones. Y el rey Darío firma esta petición la cual se convierte en rey. Y vio a Daniel que hubo una nueva ley y se fue a su habitación, abrió las ventanas y se puso de rodillas como acostumbraba a hacer cada vez que oraba tres veces a alguien. Y esto fue justamente lo que hizo. Entonces estos hombres fueron y lo vieron orándole a Dios y lo que hicieron fue comunicarle al rey lo que estaba sucediendo. El rey apreciaba mucho a Daniel, así que probablemente en el momento de aceptar esta ley no había estado pensando en cuánto lo perjudicaría. Pero no le quedó de otra que enviar al foso de los leones como su propia ley mandaba. Así fue como Daniel fue echado al foso de los leones y pasó toda la noche ahí. El rey estaba tan triste que esa noche no hubo fiesta ni música y ni siquiera comió antes de irse a dormir. Solamente se fue a descansar. Pero la siguiente mañana se levantó de golpe y fue corriendo hacia el foso para saber qué era lo que había pasado con Daniel. Y cuando lo llama, adivinen qué pasa. Daniel le contesta, Dios lo había protegido de estos leones hambrientos. Darío, un poco confundido, pregunta qué era lo que había pasado y Daniel le cuenta cómo Dios había enviado a un ángel para tapar la boca de estos leones y que no pudieran comérselo. Y la Biblia dice que el rey se alegró en gran manera que mandó a sacar rápidamente a Daniel de ese foso, pero también hizo una petición de que ensarasen con los leones a estos hombres que lo habían acusado. A través de la vida de Daniel podemos ver el amor de Dios que tiene hacia cada uno de sus hijos. Pero otra cosa muy importante que podemos sacar es la importancia que tiene la oración y la confianza en Dios. En este tiempo tan delicado para el mundo, tenemos que orar y pedirle de todo corazón a Dios que si es su voluntad, esta enfermedad deje de afectar a las personas. Pero lo más importante es que el mundo se entere de que Dios es el salvador de la humanidad y que si creemos en Él y en su Hijo Jesús, que un día vino y murió por nosotros, un día vamos a vivir toda la eternidad en el cielo con Él. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado, que se haya entendido. Estén atentos al próximo video que vamos a estar mandando y espero que nos podamos ver pronto. ¡Suscríbete al próximo video!